A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón papi alca Pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te los dan Y vas pa' dentro pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo estos mal parido Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y ya la vi anda con dos, la amiga me miró Por el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy que obliga y no me vuelve a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compes Pregúntaselo a tu compa Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame en Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer No 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 Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, no, no, no Ah El cano del pa Yes, sir Ay Backbunny, baby Professor Backbunny, baby It's flow, fit, right Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Darkbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Milk, baby Bagbunny, baby This is the remix Otra noche, que Llamo pa' verme Tiene Coogee gaze también Pero sola no prende Zen Zen. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea La soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas, ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto, quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento, no es amor, pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también, pero sola no prende La mic también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces Donde quieres que te escriba Donde por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada, ya tiene la espalda sudada Le trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da, coña, madre Es soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda como una estrella fugaz Monte creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Te onda suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú dices en soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rulay, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el blu me lo bajo el try La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí Yo se pego a chapear a la VIP Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego, tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Y tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby This is the remix Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de Producers Y los Illusions, Beyond Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver 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 No No Yeah Porque sigues con él Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja oír Tanto bien, pero él no te hace venir, no Baby, porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Que hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 oh It's the stage Alcambra La Mirage La Maravilla Ahora con el bar This is Flowback Brrra Camacho Oh, my J.B. Boy Do you know it isn't on the beat? Do you know it isn't on the beat? Esto es Agaje La Maravilla Salimos de abajo, endecando el trabajo, el paquete sin un tajo, el dinero en lo bajo, y el que nos venga a frontear se lo va a llevar el que lo trajo, le damos en la model. Paso el tiempo, tengo dinero, respeto y poder. Y este 2022 venimos a romper la peola en el nombre del brother. No fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Dinero encima, mucha envidia encima, por eso la cargo encima, plomo no escatima. Y al primero que se nos parió al frente le pasamos por encima. El nombre de Jotty no muere en la calma. Sweet, sí, esa es mi esquina. Diagnosticaron que soy algo letaluna, mezcla del COVID con gripe porcina. Mamá bicho es nombre mío, pero se suena por el mundo entero. Empresario, millonero, tutorial y rapero. Yo sigo vigente porque no corro con desespero. Y mis hijos siguen ricos, aunque un día me muero. No soy ángel hoy, me dicen el boss, por encima de mi Dios, por encima de ustedes yo, nego. Quieren tumbarme, pero es que están fallando en el intento y quieren contratarme, pero si no hay más de 200, sorry, pero no hay evento. Cabrón, tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la cede. Valoro más el tiempo desde que vi lo que fue tu paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo piensa me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la cede. Valoro más el tiempo desde que vi lo que fue tu paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo piensa me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Yo no briego con más lentes de redes, las balas del palo tras pasan paredes. Cabrón, tú ganas más paquetera que pede y yo sin estar pegado porro más que ustedes. Cada paso que tomo yo te lo respalda, aunque no sea lo mismo cada vez que salga. Pero Dios me guarda, el vel a mi espalda, la familia red y las cuentas salda. Tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la cede. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo piensa me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Cabrón, tú no ves, me tuve que joder con cojones pa' que esto es también la cede. Valoro más el tiempo desde que vi lo que cuesta un paté. No es lo mismo cuando me levanto desde que yo piensa me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. No es lo mismo cuando te quiero, pero en el nombre tuyo la vamos a romper como es. Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolé un feelingcito en marihuana Pa'l de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío y no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de 3 en 3 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados porque Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal Que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de treguente Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo siempre pichó en la mía tranquilo Dicen los Luján que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora pese un kilo La movie siempre estelar Si no me creo preguntar en el Banco Popular Los topos de Cush nunca de regular Este es hasta game, tú no vas a jugar Dándome palo que David Ortiz Ando con los pires locos de entrarle tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo a danzar Kuduro como don Me tocan y adelante el alma de don Gracias a Dios por el don Desde que firmes to' quieren co' el punk Tu bala movie del Capón Que puede ser cartera haciendo el Tricity Te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme esta puta de tres en tres, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree, yeah Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros Díselo, Alluya, yeah Hear this music, hear this music A ella no le gusta el reggaeton A ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo presenta cuando canto No venga a tirarme que yo esté curado de parte Ella brinca y salta, tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas, se juro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo, yo pa' voy Ella brinca y salta, tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas, se juro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo, yo pa' voy A díselo, pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Pa' que la pases bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes First class, this is fire, tu masaje First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos de viaje Sin demora quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshaz tu equipaje Bienvenida a una nueva misión Y busca mi pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y busca mi pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y busca mi pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llamas, ponte ready, te toca lo tuyo pa' hoy Ey, la maravilla, Arcángel, el fenómeno musical Simplemente te dedique esta canción para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory, la compañía Oh no, Tiny, otra amenaza en la música Ingeniero, Marilyn, siempre con la calidad Hi, George Artillery Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega una aurora boreal Menómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente me siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Ella es valiosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Sonita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Baby Tiene el tiempo Yapa Ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La Mirage Alca Sentimiento, elegancia y maldad Sentimiento, elegancia y maldad El sonido, envió Si tú te vuelves loca por mí Ah Y yo me vuelvo loco por ti Baby Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres que me quieres a mí Ok Si tú te vuelves loca por mí Sí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Ay, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a janguear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo te soy real El callón no es beca Dice muchas cosas Y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Tú y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Y que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Tú no sabes Porque eres tan cerca Y tú sabes bien que cuando ni te acercas Al frente tuyo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mam-mam-rrra Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Alright, alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad Pronto This is the remix Otra noche que Llamó pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende Sin genie Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Uy, yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Cush y Haze también Pero sola no prende La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar Le envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovecho En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia loca Porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da coña más de mí De soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brillante Y toda esa vanidad Te onda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da Cuando estés en la soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con lo mío si se da Y si se da, baby, te sacaste la loto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Y de que hay Aquí tengo par de moñas Y el brume lo bajo extrai La galla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillarle Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la abusadora Esto es que la secuestro y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' me O se pegó a chapear a la vea y vea Y no calienten la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego te tienes que ir a toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad, yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegas Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Fuck, say you baby This is the remix From Mike Towers, baby Junto a Montana de producer Y Los Illusions Y Los Illusions Young Kings, baby Las Ablanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Gen tactile Ya ất